Lo primero que quiero hacer es felicitar el Día de Castilla y León a todos los castellanos y a todos los leoneses, estén donde estén, a todos los que aquí estamos en Castilla y León, a todos los que están en todos los rincones de España y también a los que están más allá de las fronteras de nuestro país, a los que están en Argentina o en Bruselas, a los que están en México o en Australia. La fiesta de una comunidad, la fiesta de una localidad, cualquier fiesta es un momento de libertad y cada uno lo vive donde quiere, con quien quiere y de la manera que quiere. Y yo invito a todo el mundo que disfruten de esta fiesta, que disfruten de la fiesta de la libertad y sobre todo que sintamos orgullo de lo que significa una fiesta de estas características. Simboliza, desde luego, sentir orgullo por esta tierra, también sentir orgullo por lo que hacemos y por lo que trabajamos. Y sobre todo una fiesta es un momento de encuentro, de convivencia, es un momento de confraternizar y por tanto creo que es el momento en el que todos nos debemos encontrar en un punto común. Por eso lamento profundamente que haya formaciones como el Partido Socialista que hayan roto el tradicional consenso sobre la fiesta de Villalar, que llevábamos más de una década, y que haya impulsado un bando que más parece querer rectificar una derrota que tuvo la izquierda en las urnas, que dar respuesta a las reivindicaciones legítimas que tiene el pueblo de Castilla y León y el pueblo de España. Sí tengo que decir que el gobierno de Castilla y León es un gobierno fuerte, está trabajando ya a pleno rendimiento y sobre todo está atendiendo a las preocupaciones reales de las personas de Castilla y León. La cesta de la compra, la subida desmedida de los precios de la energía y de los combustibles. Este gobierno está actuando con normalidad democrática y quiero agradecer a la sociedad de Castilla y León que también esté respondiendo con esa normalidad democrática. Si quieren realizar alguna pregunta estoy a su disposición. Mire, esta pregunta en los últimos días me la están haciendo con mucha frecuencia. Yo creo que, vuelvo a decir, la fiesta de Castilla y León, la fiesta de Villalar, es un momento de libertad. Y vuelvo a decir, todos debemos celebrarla donde queramos, con quien queramos y como queramos. Vuelvo a insistir, quiero mandar un mensaje muy especial a todos los castellanos y leoneses que no pueden estar en Castilla y León y sobre todo a aquellos que están más allá de las fronteras de nuestro país. Lo he dicho antes y vuelvo a insistir a toda la comunidad que está en castellanos y leoneses, que está en Iberoamérica, que está en otros países de la Unión Europea. Quiero acordarme muy especialmente a los españoles que están pasando penurias en Ucrania en estos momentos. Por tanto, me acuerdo de todos y no me acuerdo de nadie. Hoy es un día de libertad, hoy es un día para celebrar la fiesta, es un momento de encuentro y es un momento de convivencia. ¿Mediará usted ante el presidente de las Cortes para que no se reduzca el presupuesto en próximas ediciones, como ha anunciado? Bueno, vamos a ir analizando, es una decisión de la Fundación, que es a quien le corresponde, y ya iremos viendo cómo vamos afrontando los próximos años. Estamos en el día de hoy y punto. ¿Debe estar aquí el presidente de las Cortes? Eso es un acto institucional, al final nos han convocado un acto institucional. Esa libertad de la que habla para que cada castellano leonés lo celebre donde quiera, como quiera, ¿afecta también al presidente de las Cortes? Yo creo que esa libertad le corresponde a todos y cada una de las personas de Castilla y León, y también esa libertad la tiene, por supuesto, el presidente de las Cortes. Ayer apelaba al autonomismo. Es un punto de fricción entre los dos socios de gobierno. No sé si eso, como, no sé si ha tenido oportunidad de hablarlo con el vicepresidente, con la otra parte, si eso va a generar problema a lo largo de la legislatura o es algo que tienen asumido los dos y cada uno va a decir lo que les parezca. Mire, si ustedes analizan con detenimiento el acuerdo que firmamos, las primeras líneas dicen con claridad que dos fuerzas políticas con diferencias, Partido Popular y Vox asumen la necesidad de aparcar las diferencias para ser leales en la gestión eficaz de un gobierno, el de Castilla y León. Es clara y nítida la postura respecto de este asunto, tanto de Partido Popular como de Vox, pero también es claro y rotundo el compromiso de las dos fuerzas políticas por ser leales en la gestión de los intereses en el gobierno de Castilla y León y por ser leales en la gestión de los intereses de las personas de esta tierra. Por tanto, más allá de las diferencias que puedan existir en estas y en otras cuestiones, absoluta lealtad y absoluto compromiso. Gracias.